de la categoría Sub-10 en el estadio del Colegio Nacional San José Guarantá tras superar 4 por 1 a Pibes Cuarentino de Villanueva el último sábado y la buena rancha del equipo dirigió por Fernando Vivías Casí Edison Ortiz se biencen a contundencia sus delanteros y la disposición del bloque defensivo tuvimos muchas oportunidades para meter otros goles y pues bueno gracias a Dios ganamos pues bien mucho apoyo por mis compañeros en el primer tiempo quedamos 1-0 y salimos pero tuvimos unas equivocaciones y en el segundo tiempo fuimos y a los últimos minutos metimos dos goles la sobresalinta actuación del Cancelbero Ecuador Villanueva impidió que la diferencia hubiese sido mayor teniendo en cuenta que las acciones se dieron a granel sobre su cabaña primera vez que vengo a un campeonato y primera vez que me enfrento con estos adversarios muy bueno estuvo el partido pudimos ganar pero así quiso Dios que fuera esto la presencia del combinopio de cuarentino siempre ha sido buen recibe la Perla Alfonso ya que trabajan las divisiones menores en diversas categorías sobre el partido el profesor Robert Olivero indicó pues si de todas maneras pues es un equipo que hasta el momento está empezando a preparar niños que solamente llevan un proceso corto de 3, 4, 5 meses porque prácticamente el equipo es nuevo pero no pues las cosas se van arreglando por el camino ya los niños empiezan a perder el miedo ya empiezan a acomodarse mejor en el terreno de juego y pues poco a poco se va llenando con ellos las expectativas que tenemos no solamente de formarlos como deportistas sino como personas integrales el campeonato que organiza el profesor Armando Pinzón Ojeda para los niños y jóvenes de la región continúa su labor fundamental de dar a conocer la nueva sangre deportistas apreciéndose talento en muchos de ellos el nuevo destino para la selección Santander de Vole y Playa antes de disputar los Juegos Nacionales será Brasil en ese país espera poder foguearse y obtener una buena participación en estas justas el país de las ambas se convirtió en la mejor opción para la selección en Santander de Vole y Playa en el programa de fogueos internacionales previo a Juegos Nacionales y digamos que ese es el tope para medir para la preparación para los Juegos Nacionales allí en el intermedio de la preparación jugarán Torneo Relámpago sí ya hice los contactos con algunas jugadoras de Vole y Playa que me colaboraron con el tema de entrenamientos y de juegos y ya pues se hizo una programación de torneos donde vamos a tener dos torneos durante esos seis días que vamos a estar tanto en damas como en varones asistirá la delegación hormiguera Santander siempre se ha mantenido en los tres primeros puestos y la conciencia es mantenerse en ese mismo podio sí va la dupla femenina y la dupla masculina a poquear más el entrenador bueno realmente nosotros en femenino logramos ya obtener dos oros en las últimas dos paradas eso nos indica así por encima que la dupla número uno de Colombia la femenina que es la que juega el circuito mundial y es el llamado como al a obtener ese oro está en esa parada pues nosotros podríamos estar pensando en disputar disputar la final ¿no? del siete al once en Bahía Solano Quibdó el voleibol entrará en acción buscando sumar medallas para el departamento y con voleibol damos por terminado nuestra sección deportiva pausa y más adelante cultura y entretenimiento feliz noche y nos vemos mañana ¡Gracias!